La idea en el 15 veces campeón del fútbol profesional colombiano en América de Cali es que soplen buenos vientos para el nuevo timonel Escarlata, que no llega solo la escuadra. Escarlata también presentó sus primeros recuerdos para el segundo semestre de esta temporada, la 2023, donde se destacan dos jugadores. El volante de 22 años, Jader Quiñones, obsérvenlo, proveniente de los Emiratos Árabes. El segundo es inesperado y sorprende mucho. El atacante tumaqueño Ibarbo, en Selección Colombia, a sus 33 años, llega a las toldas rojas después de militar dos temporadas en el fútbol japonés con el Nagasaki. Por más de que nosotros, como Secretaría Técnica, tengamos una opinión, no creemos en una posición autoritaria de decir, este es el jugador que viene y usted lo tiene que aceptar. No, esto es un trabajo mancomunado. Teníamos una posición frente al tema de Jader Quiñones, lo consultamos con él, le preguntamos, nosotros lo vemos así, vos cómo lo ves, él lo vio igual. Avaló esta contratación y a partir de ahí se desarrolló como correspondiente.